Tengo sed y no la siento Aprendí a vivir sediento Satisfecho nunca estoy Aunque intente nunca voy a estarlo Tengo hambre de la vida Yo no soy un homicida, no lo soy Todo es cuestión de estar a tiempo El truco es llegar atento No dormirse en los labreros Para atravesar paredes tal vez más Tal vez más Tal vez llegues a la cima Si llegas me verás arriba Mi volar Mi volar Agresividad Detendo en mi cerebro estás Latiendo No destruyas tu otro foro Somos dos en uno, solo mi volar Mi volar Mi volar Mi ser No destruyas tu otro foro Somos dos en uno, solo mi volar No destruyas tu otro foro El truco es estar así No destruyas tu otro no, solo mi volar No destruyas tu otro foro Como destruyas tu otro foro Primero Gracias.